Manuel Barlet Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que la caída del sistema en las elecciones presidenciales de 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia fue el resultado de un amaciato entre el PAN y Salinas. En respuesta a los cuestionamientos del diputado panista Juan Carlos Maturino sobre su participación en el fraude electoral de 1988 en el que perdió la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional, el funcionario federal aceptó que hubo una caída del sistema hace 33 años por un acuerdo entre el PAN y el exmandatario periodista durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Manuel Barlet, quien fue el funcionario federal en 1988, dijo que fue un resultado de un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Los diputados panistas estallaron en reclamos ante la afirmación de Barlet Díaz. Para Cancuncha en el Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.